que va a salir con los lentes y se pone el dedo más largo sobre los lentes como tomándole el pelo a los periodistas que lo critican. Hace así, un grosero, él se pone este dedo acá, se cree que es muy gracioso, va a explicar que el penal lo ha condicionado a Boca. ¿Y con esto qué pasa? La dirigencia de Boca no puede tomar determinaciones de fondo. Boca hace un año y medio que viene con este tema. ¿Cuál es la determinación que vos querés que tome? ¿Cómo le perdonan la vida a Bianchi? ¿Vos querés que una campaña como esta que lo saquen a Bianchi y que lo terminen echando? Pero Chino, le perdonan la vida siempre a Bianchi. Imagínate si estuviese otro técnico. Me dejó el papelón. Pero ya pasó. Perdón, Flavio, me está preguntando algo. ¿Sabés qué hay que hacer? Tomar determinaciones a mitad de año con el técnico y con el máximo oído. Hay que tomarlas en algún momento. Ya voy con Teo Gutiérrez, nos atiende a las 23.37. Gracias Teo, ya voy con vos. Hace un par de programas te lo dijo, Oscar. Que vos no coincidas no quiere decir que no se tomen determinación. Porque la determinación puede ser que sigan o que no sigan. A vos te parece que no tienen que seguir, pero si siguen, están tomando una determinación, Pablo. A vos te parece buena esta campaña de homenaje todos los domingos que de la mano de Carlos Bianchi, Riquelme, Riquelme, cualquiera, salí y compró un jugador, compró, terminá con este verso de Mago. Terminemos con que Boca, si en Riquelme no puede ganar, porque el señor Basile fue tricampeón, casi tricampeón hasta que le dejó el equipo de la golpe, perdón, con insúa de 10. Cuando Riquelme se lesionó, está bien, hay otros insúa. Cuando Riquelme se lesionó con Falcioni y jugó Chávez, Boca jugó mejor que con Riquelme y pudo salir campeón. Terminemos con esto, hoy Riquelme puede jugar 30 minutos local, nada más. Si se quiere quedar, quédate, jugás los últimos 30 minutos local. Pochi Chávez se fue a la NUS, pero como... No, 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 te estoy ofendiendo, te quiero decir. Pochi Chávez se fue a la NUS y se tuvo que ir a jugar a Chile porque ni en la NUS pudo hacer. Sabés cuál es el problema, sabés cuál es... No seamos malos, vamos a analizar, vamos a analizar. El problema es que cuando no juega Riquelme, pone 3-5. El equipo juega la retranca cuando no juega. No es que no juega Riquelme y juegue el pibito Acosta. No lo reemplazó, probó con Acosta mucho partido con Acosta y acá sacó 14 puntos de 16 con Riquelme, sin Riquelme 2. Riquelme jugó el clásico contra Río, ¿no? Sí, fue el mejor, hasta que salió. Dicen que mientras estuvo en cancha no iba perdiendo. Bueno, chicos, les hago una pregunta. Hoy, por ejemplo, hoy, ante el error del director técnico, ¿por qué no viaja con el grupo, juega, se aguanta 30, y juega, se aguanta 30 al Mieres? ¿Por qué lo vas a hacer ir hasta Santa Fe, Riquelme? ¿Qué? A los 35 años no va a ir hasta Santa Fe. ¿Por qué, perdón, por qué el tiro libre que pateó Colasso, Paolo? No tiene que ver, no, es nuestra opinión. Hoy te dio un ataque de hacerte el Riquelme, el Biamsica. Tema tuyo, deja tu opinión. El público no se analiza, sí. Bueno, analízalo vos como querés. Mirando el diario, Hugo no jugó. No, 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 vos no me vas a explicar cómo se analiza. Vale, vale, es una falta de respeto. No jugar partidos determinantes y claves con esta... Bueno, no juega nunca, viejo. Entonces, si no puede jugar, no puede estar en el plantel. Porque esto es Boca. No lo ves bien. Es más importante Boca que Riquelme. Fue más importante Boca que Gatti, que un día se fue. Fue Boca más importante que Lorenzo, que un día se fue. ¿Qué tiene que ver eso? Fue Boca más importante que el chino, que un día tuvo que dejar también. Es Boca, viejo. Mariano Díaz se retiró también. 10 pibes pusieron para reemplazar a Riquelme. Tu ídolo Pochi Chávez. Paredes. Que se fue a la Roma. Bueno, con Prats Morales. Trae a Maxi. El chiquito que está jugando ahora. Acosta. Acosta. Bueno. Sánchez el Niño. Bueno. Trae uno de verdad. Trae uno de verdad. Comprá uno de verdad. Oscar. Esos puestos es muy difícil. Y entonces... No salen más. Ahí van a buscar. ¿A dónde? Mirá que lo fueron a buscar. Yo me acuerdo uno rápido. A Gracián. Cuatro palos lo pagaron. Gracián se tuvo que ir a jugar a otro equipo. ¿Sabés cómo se llama esa figura? Sí. Se llama Carlos Tevez. ¿Pero por qué? No, pero no bien. Están las subentos. A ver, Chino. Chino. ¿Por qué analizás... Hace cuatro fechas venís analizando a Bianchi y a Riquelme? ¿Por qué no analizás el equipo? ¿Por qué no hablás del equipo? Porque el equipo es el que no juega bien. No es problema de Riquelme cuando juega o cuando no juega. No, no, no. ¿Cómo hablar de lo que es defensivamente Boca? Bueno, pará. Te lo resumo ya. De mitad de cancha hacia arriba a Boca sin Riquelme. Hablá, analizá a Boca como equipo. ¿Quién armó este Boca con tres libros de pases? El director técnico actual. Y trajo a todo este nivel de algunos jugadores como Ribery Rodríguez, como Chiqui Pérez, como Rianio, o el artero trípode que no pueden estar. Y sabe que se equivocó. Sabe que se equivocó en muchos casos. Bueno, entonces, ustedes, como el técnico pifió en todo, ponderan a Riquelme. Yo reconozco que Riquelme, como todos, y con Juan marcamos una diferencia, es un ídolo. Para mí fue el mejor jugador con River. Pero no me parece serio un proyecto con un jugador que un día está, otro no está, mañana sí, mañana no. Así no puede ser campeón, loco. Es imposible. El problema es lo que dijo Marcelo, Gustavo, no es de fútbol. Ahora le contestamos al hashtag, Riquelme tiene que, para mí, renovar un año más. Después de lo que vi de Boca, estos últimos partidos, para mí Riquelme tiene que renovar el contrato. Para vos, Paulo, Riquelme tiene que... Para mí, yo le renuevo, pero bajo esta condición. Le digo, Juan, vos sos un ídolo y te renuevo, vamos a pagarte, prendimiento y por presencia. Si es necesario, juega. Le renovás. ¿Azal, no tiene que, Riquelme? No, 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 para nada. Tiene que irse. No le tienen que renovar el contrato. Bien, Nico Distacio. Por mí que se quede con Bianchi cinco años más. Bien, Toti Pazman tiene que, Riquelme... Toti Pazman tiene que jugar 30 minutos local. 30 minutos local es lo que demuestran los hechos. Las lesiones de Riquelme, el cansancio de Riquelme, la vejez de Riquelme demuestra que puede 30 minutos de local. No puedo creer que se hace así. Es algo personal, muchachos. No analizan el fútbol. No. Sí, no es el fondo. Dani, preocupate por tus cosas. Haceme el fútbol. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Deja que yo diga lo que quieras. Si arrancaste los fútbol. Preocupate por tus descalabros, que son bastantes. Que yo no me meto y te lo dejo pasar. Déjame que yo diga lo que quieras. ¿Es eso? Ocupate de tu cosa. Ocupate de tu cosa. Escuchale. No te pongas tan susceptible. Terminor selecciona las mejores subas y nosotros seleccionamos los mejores goles.